Una de las pocas rocas gigantes y turísticas del mundo está en Colombia. Si quieres viajar a la Piedra del Peñol, debes tener esto en cuenta. Está ubicada en Antioquia, tiene más de 200 metros de altura y para muchos es todo un reto poder escalarla. Pero la vista desde la cima es inigualable, dicen quienes la visitan, por eso vale la pena. Se puede llegar en transporte público desde cualquiera de las terminales de Medellín. El pasaje actualmente está en 19.000 pesos. El viaje dura aproximadamente dos horas en el bus intermunicipal que lleva la ruta hasta el municipio de Guatapé. Debes llevar dinero en efectivo porque no hay cajeros en esta zona. Algunos locales reciben pago por transferencias o neki, pero la mayoría no lo hace. El ascenso a la piedra tiene un valor de 25.000 pesos por persona y no se permite el acceso de mascotas a menos que tengan su certificación de apoyo emocional. Para llegar a la cima deberás subir 708 escalones, asegúrate de llevar hidratación, protector solar, zapatos cómodos y listo. Si por alguna razón de salud, de movilidad o simplemente porque no quieres la larga caminata, no quieres subir a pie, puedes hacer un recorrido aéreo. Esta famosa piedra está rodeada por la represa de Guatapé que ofrece diferentes atractivos turísticos y actividades acuáticas. Además, esta piedra ha atraído turismo e inversión en los últimos años, pero no se escapa la polémica de la gentrificación y el alto costo de la vida que está teniendo para los locales.